Está con nosotros en este momento aquí en el estudio la señorita Betty Polanco. Betty Polanco es tía de un menor que tiene problemas de salud muy serios. Él fue diagnosticado con cáncer de neuroblastoma de alto riesgo y necesita un trasplante que consiste en quimioterapias especiales. Ella ha venido para explicar la situación de su pariente con la finalidad de ver si recibe una ayuda de parte de corazones generosos que hay aquí en este pueblo y que además en toda la región y en el país. A ver si podemos salvarle la vida a este chicuelo que ustedes ven ahí en pantalla. Adelante, Betty. Buenos días. Buen día. Primeramente, gracias. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. ¿Se está oyendo? ¿Se está oyendo? ¿Se está oyendo el micrófono? Muy bien. Sí, ok. Adelante. Nos hemos visto en la necesidad de acudir a tantas personas. Hemos recibido ayuda ya de muchas personas. Pero realmente es una situación que ha afectado mucho a mi familia porque no la estábamos esperando. Es un niño que tiene apenas cuatro añitos. Aquí en el país duró un año con un diagnóstico errado, dándole tratamiento para artritis idiopática juvenil, que fue lo que le diagnosticaron aquí. Lo vieron varios especialistas, tanto en Santo Domingo como en Santiago. ¿Por qué decidimos llevarlo a Boston? Se hizo la recaudación ya que el niño, en vez de mejorar con el tratamiento del diagnóstico que le hicieron, iba para atrás y no mejoraba. Un día hubo que transfundirlo porque tenía la hemoglobina en cuatro. Hubo que transfundirlo de emergencia. Entonces, ahí le hicieron un tracto de cráneo y salió como unos coágulos de sangre en el cerebro. Pero aún así tampoco determinaron que era cáncer. Decidimos llevarlo a Boston en busca de una mejor respuesta. Y bueno, él es mi sobrino, hijo de mi hermano, Toribio Polanco. Él es arquitecto de aquí, de San Francisco de Macorís. Y allá entonces se dio a conocer la terrible noticia de que no era artritis idiopática juvenil, que también es una enfermedad catastrófica, sino que es cáncer de neuroblastoma de alto riesgo. Es un cáncer que ataca solamente a niños. Se le diagnostica a niños de cinco años para abajo. Y es una enfermedad que en el país no hay un tratamiento para este tipo de cáncer. Entonces, nos vemos en la obligación de solicitar la ayuda y agradecer a todas las personas que se han unido a la causa. Porque realmente es un tratamiento muy costoso. ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, tenemos una cuenta en GoFundMe. Vamos a ver. También tenemos varias cuentas. ¿Será esa que dice? No, la ponen en pantalla, por favor. 26-711-484. ¿De qué banco es? Reservas. Esa es la cuenta en pesos del banco de reservas. También hay una en dólares, que es la 960-292-1643, a nombre de Toribio Polanco. Bien. Ese es mi hermano. Entonces, ¿en qué etapa está? ¿El niño está aquí o está en Boston? Él está en Boston. Está recibiendo quimioterapia. ¿Y cuánta necesita? Bueno, el tratamiento conlleva de un año y medio a dos. ¿Qué costo tiene el tratamiento de manera aproximada? Si tú tienes la información. Eso da miedo. Cuatro millones de dólares. De dólares. De dólares. Ustedes se han acercado a las autoridades del gobierno, tanto a las pasadas como las actuales, en busca de ayuda. Hay, por ejemplo, las instituciones, bueno, ya las quitaron, pero imagino que eso va a pasar una dependencia de salud pública, que era lo que manejaba el despacho de la primera dama, que sabemos que hay, que manejan unos recursos específicamente parte del tipo de casos. ¿Se han acercado ustedes? Mira, el señor Gonzalo Castillo tuvo conocimiento del caso y él mandó una comisión y dijo que él se iba a hacer a cargo de todo. Lo iba a llevar en vuelo privado y eso, pero la ayuda realmente nunca, todavía la estábamos esperando. Mi hermano se tuvo que ir de emergencia porque el niño estaba empeorando, no sabíamos que era cáncer, y se tuvieron que ir. Y todavía no nos han respondido. ¿No le has respondido, Gonzalo? No. Es un tratamiento realmente costoso. Bueno, pues, son 228 millones de pesos. Vamos a repetir entonces las cuentas y solidarizarnos con la familia y sobre todo para llevarle la salud a este niño que necesita de nosotros. Y creo que es un objetivo que toda la familia franco-macorizana haga su aporte, cualquier aporte que sea, entre todos se va a hacer importante. Así es. Entonces, ahí están las cuentas, tanto en pesos como en dólares, para que le devolvamos la salud a este niño que apenas tiene cuatro años. Cuatro años. Bueno. Correcto. Bueno, pues, muchísimas gracias. De todas maneras, decirle a la joven que es importante que trates de acercarte a las nuevas autoridades también, especialmente a la primera dama y al sector de salud, porque entendemos que ahí pudieran ustedes encontrar, además del apoyo de la gente, naturalmente, alguna solución viable con relación a esta situación. Ah, Franklin Romero, el senador por la provincia de Duarte. Que haga un esfuerzo. Que haga un esfuerzo para que ayude a la familia Toribio Polanco, de Toribio Polanco, al nieto. Sí. Que la recompensa es arriba, es decir, son los bienes de arriba los que se está en la tierra buscando. Y a la actual gobernadora, a la actual gobernadora, Xiomara Cortés, para que también haga uso de su influencia, porque es la representante del gobierno en la provincia de Duarte. Y se trata de un provinciano nuestro. Vamos a devolverle la salud a este niño de cuatro años y el sosiego a la familia para que disfrutemos de un hombre de bien. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Betty, por estar con nosotros, señores. Ustedes escucharon, Betty Polanco nos viene a decirnos de la situación por la que atraviesa su familia, con esta dificultad de este niño de cuatro años que necesita de la ayuda de todos. Ahí en pantalla vamos a dejar los números de las cuentas, tanto en dólares como en pesos, para que la gente pueda aportar como pueda. Así es que, bueno, nosotros vamos ahora a recibir los WhatsApp.